No loco, justo cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, ya vi todo el potencial de Shigaraki, ya vi el rey de Deku, ya vi todo lo que nos ofreció Davi, yo dije ya vamos tranquilito, ya este arco se está acabando, nada más puede pasar y no loco, llegó el verdadero protagonista, llegó Mirio Y también este Bakugo nos revela su nombre, nada fue un pequeño hype el que recibí en este capítulo, un hype con algunos detallitos pero ya iremos platicando de eso, así que iniciemos con este video Hola yo soy Awits y hoy hablaremos del episodio 125 de Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia, episodio 125, Dios mío, este capítulo fue algo también sorprendente ya que yo no me esperaba para nada la llegada de Mirio Lo de Bakugo igual era algo que ya iba a suponer porque en el episodio pasado nos quedamos con la llegada de este, de este Beast Genies Pero bueno vamos a platicar de todo lo que ha ocurrido dividiéndolo como siempre en tres puntos, vamos a hablar de Bakugo, vamos a hablar de Mirio y vamos a hablar de lo último que nos están dando los villanos Iniciamos con Bakugo y es que vimos en el episodio pasado como terminó llegando Beast Genies Beast Genies pues demuestra su grandeza, el tipo comienza a detener a Gigantomachia y comienza a detener absolutamente a todos incluyendo a Davi A Davi no lo puede retener por mucho tiempo ya que Davi tiene el poder del fuego y puede quemar todas las telas, todos los hilos que utiliza Beast Genies para sostenerlos Aquí vemos como Bakugo sutilmente nos muestra una sonrisa en señal de que le alegra ver a Beast Genies Aquí igualmente Bakugo comienza a decirle que creyó que estaba desaparecido Y vemos como Bakugo en episodios pasados ya estaba completamente inactivo tras lo que había ocurrido con él Cosa normal porque lo atravesaron varios tentáculos de este All for One Pero bueno cuando llegó este Beast Genies parece que Bakugo agarró nuevamente más poder Parece que el tipo agarró una especie de power up Digo parece, no es que lo esté afirmando Parece que el tipo pues se recuperó de todo lo que le había pasado y se levanta y se vuelve a poner en acción Aquí vemos como llegan los refuerzos de los villanos, llegan varios gnomos Y vemos que Bakugo se pone en acción y comienza a defender a Beast Genies Quien está intentando capturar y retener a toda la liga de villanos junto con Gigantomachia En este momento, en este épico momento vemos como Bakugo comienza a recordar el momento en el que Beast Genies le está aconsejando el como preparar su nombre de héroe En este momento pues Bakugo ya tiene pensado cuál es su nombre Y vemos que la primera persona que se lo va a comunicar es a Beast Genies Diciendo que su nombre de héroe es Dynamite, el dios de las explosiones Así todo junto y sin anestesia es su nombre, Dynamite, el dios de las explosiones Todo el mundo comienza a criticar el nombre de Bakugo diciendo Loco, es un poco infantil, es un poco violento, es patético por parte de los villanos Y vemos que Mirio siendo el único personaje que opinó positivo al nombre de Bakugo Dice que su nombre es bastante genial ya que es bastante humorístico A lo que Bakugo se termina enojando diciendo Loco, yo no busco humor, yo no busco hacer chiste con mi nombre Yo busco la destrucción y busco ser explosivo Por lo que aquí fue un gran momento para Bakugo Ya que vemos que el tipo pues se volvió a reunir con su maestro Y nos terminó mostrando un poco más de... vaya un poco más del cariño que le tiene a él Ya que si recordamos cuando él conoció a Beast Genies Y durante todo su periodo de pasantías Bakugo la pasó muy mal ya que Beast Genies intentaba convertirlo en un modelo para la sociedad En un influencer, en un héroe hecho y derecho Pero Bakugo siempre se negaba y siempre parecía que iba a las peleas con Beast Genies Sin tener como que un resultado positivo en su relación Pero aquí vemos que Bakugo todo lo contrario El tipo pues quiere bastante a Beast Genies Le tiene mucho respeto y lo quiere mucho Él estaba muy preocupado por su ausencia Cosa que demostró cuando le sonríe y cuando le hice loco Pensé que estaba desaparecido También el tipo pues le tiene todo el respeto Y le tiene cierta admiración porque su nombre de héroe Si recordamos, él ya lo tenía preparado desde que sacaron su licencia provisional de héroes Shoto se lo pregunta, se lo pregunta Natsuo El hijo mayor de los Todoroki Y este Bakugo les dijo que no quería contestar esa pregunta Ya que quería revelárselo primero a una persona El cual era Beast Genies Por lo que aquí vamos viendo como de una forma positiva Ya se nos va mostrando esta relación entre Bakugo y Beast Genies Lo que a mí realmente me ha encantado Y pues bueno Este Mirio regresó Fue algo que me cayó de sorpresa Y fue algo que me dejó bastante hypeado Loco, terminó regresando el verdadero protagonista Terminó regresando el mejor alumno de la UA Terminó regresando el más poderoso de todos Mirio Togata Lemilion Pero su llegada me llenó de mucho hype Me llenó de mucha emoción Pero hizo no quita cosas extrañas que yo fui detectando Resulta que Mirio una noche atrás El tipo pues estaba en una reunión con este Aizawa Estaba en una reunión con Deku Estaba en una reunión con sus amigos Con Tamakigi Y con esta Negirejado Mi waifu Y este Mirio pues estaba pidiéndole a Eri Que por favor Utilizara su Kosei Para regresar su Quirk Eri ya había estado practicando Durante dos meses Con un montón de lagartijas Intentando rebobinar parte de sus cuerpos Y parece ser que Eri ya tenía el control total De su Kosei Por lo que para Eri ya era algo posible El poder rebobinar el Kosei de Mirio Y de hecho vamos viendo como Eri pues le agradece el favor de salvarla Y utiliza todo su poder para regresarle el Kosei a este Mirio Eso como ya lo mencioné ocurrió en un momento pasado Un momento en el cual todos estaban aún reunidos Y aparentemente ya estaban platicando acerca de la misión que iban a hacer Para detener al grupo de liberación paranormal Lo que a mí me cuestiona y lo que a mí me quedó es como de loco ¿Por qué caramba si Eri le regresó el poder a Mirio desde antes? ¿Por qué Mirio no estuvo en las filas aliadas desde inicio de la guerra? ¿Por qué está apareciendo apenas? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Eri tardó mucho en regresarle su Kosei? ¿Y acaso Mirio fue a hacer otra cosa? ¿Acaso esto se lo acaba de sacar de la manga Horikoshi? Todas estas preguntas me fueron generando En el caso de que Eri tardara un montón en hacer esto Poniendo la hipótesis número uno La verdad es que no tiene lugar Porque Eri con su poder lo va haciendo de inmediato No es que tarde varias horas Las lagartijas digamos Es algo sencillito que tarda unos segundos Pero si recordamos A los tipos de la mafia de los Yakuza A ellos igual los exterminaba de inmediato Y al mismo tiempo podía regenerarlos Entonces el poder de Eri no es que lleve tanto tiempo O bueno antes no lo llevaba No sé si ahorita se saca en tremendo argumento De que ya se lleva tiempo Pero previo al capítulo de la semana Eri podía hacer resultados bastante rápidos Por lo que no tiene sentido que aquí tarde bastante El segundo que Mirio haya hecho algo Pues como que tampoco Porque que carambas pudo haber hecho Mirio Antes de la guerra Que pueda servir para la guerra Y que sea más importante Que estar en el frente de la batalla Recordando que él es el alumno más poderoso De la escuela Y recordando que está a un nivel bastante alto Que es considerado hasta mejor Que algunos héroes profesionales Por lo que no sé A menos de que haya resguardado a Eri A menos de que haya resguardado a alguien más Pero igualmente La batalla contra el grupo de liberación paranormal Y contra la liga de villanos Se llevó a cabo en otro lugar Que no es donde están las instalaciones de la UA Por lo que también me suena un poco raro Y un poquito sacado de la manga El hecho de que Mirio estuviese ocupado con algo más Por lo que queda con la tercera hipótesis La verdad es que Horikoshi se lo sacó de la manga Horikoshi improvisó todo este momento Y la verdad es que A mí me da gusto que Mirio regresara Me da mucho gusto Y me da gusto el volverlo a ver en acción Pero loco La forma en la cual regresó A mí no me gustó para nada Porque me deja muchas interrogantes Me deja muchas cosas Y me hace pensar que Horikoshi Mal escribió el momento de su regreso De por sí El momento en el que él se fue De la clase de héroes Porque no tenía a Kosei Para mí también me parece fatal También como se lo terminó cargando Para que Deku se encargue de los Yakuza También fue fatal O sea loco Mirio es una mina de oro Mirio es una de las mejores cosas Hechas en Boku no Hero Academia Pero cada vez que Horikoshi le mete mano Cada vez que Horikoshi dibuja algo para él Todo termina siendo súper forzado El por qué perdió los poderes El por qué se fue de la escuela Y su retorno O sea todo sale mal con respecto a Mirio Y me duele muchísimo Porque es uno de mis personajes favoritos Y pues loco Esta sección le iba a llamar con Shoto Todoroki Ya que pues estamos viendo Como el tipo se está rompiendo el lomo Por salvar a este Endeavor Pero la verdad es que Más allá de lo que ha hecho Shoto También hay que comentar Todo lo que ha hecho la liga de villanos Vamos a iniciar con Shoto Ya lo hemos visto desde el episodio pasado El tipo presenció todo el discurso de Davi Presenció todo el esplendor del villanazo Que es Davi Y el tipo al igual que este Endeavor Estaba completamente shock Pero Shoto a diferencia de su padre Él supo cómo controlarse Él supo cómo ponerse Ante la situación Y cómo actuar ante el ataque de su hermano Y ante el ataque de la liga de villanos El tipo tuvo una fortaleza mental Tan sorprendente Que inclusive puso a su padre Decirle loco Muévete Nos están atacando Pero aparte de eso también Shoto ha hecho varias cosas aquí Cosas que no he mencionado Atacó a Shigaraki Para evitar que se recuperara Venía gigantomachia Una enorme presión Ya que el tipo es un monstruo Entonces el tipo De una forma bastante fría Dijo loco Se viene este gigante Y Shigaraki se está recuperando ¿Qué carambas podemos hacer? Pues voy y me cargo a Shigaraki Inclusive hizo un Hizo un dúo con Eji dejado Un dúo que quedó exquisito Y los tipos realmente Hicieron un excelente trabajo Y ya después de esto Vemos cómo él igualmente Se comienza a enfrentar a Davi Comienza a enfrentarse a él Algo que de por sí Mencionarlo es complicado Porque Shoto no ha pasado Ni cinco minutos Desde que escuchó el discurso de Davi Hay demasiado contexto Hay demasiada información Hay demasiados traumas familiares Hay metidos que Shoto Aún no termina de asimilar Y vemos que el tipo Ya se está enfrentando a su hermano E inclusive el tipo Ya aceptó que él es su hermano Porque a diferencia de Endeavor Que Endeavor se la pasó repitiendo Este loco me está mintiendo Shoto no Shoto se la cayó de primera Inclusive le dice Loco cómo puedes hacer todo esto No pensaste en nuestros hermanos Nuestra madre y demás Y este Davi pues le contestaba Loco a mí me vale toda la familia Yo solamente quiero ver a Endeavor Sufrir Y vemos cómo Davi Igualmente a sangre fría Quiere asesinar a su hermano Para causarle un dolor Más grande a Endeavor O sea realmente Lo que hizo Shoto Y lo que nos va mostrando Todavía después Davi Es algo bastante sublime Ya después de eso Vemos al resto de la liga Que está atrapado Por el poder de Beast Genies Vemos que Gigantomachia Quien tiene esta Esta vaina psicológica De querer ser El sirviente definitivo Para el Para el símbolo del miedo Vemos que el tipo Se siente impotente Ante tal situación E intenta hacer todo Para librarse Y es aquí donde vemos Como Esa misma sensación Que está sintiendo Gigantomachia La está sintiendo La lagartija La está sintiendo Mr. Compress Porque ellos Igualmente dicen Loco Que clase de aliados somos Somos los más cercanos A Shigaraki El símbolo del miedo Y no hemos hecho Absolutamente nada Davi ya se sacó Sus momentazos Kibiko Toga Está por allá Haciendo lo suyo Todo el mundo Está haciendo algo Pero nosotros No hemos hecho nada Por lo que vemos Como se la están sacando Ellos también La lagartija Está haciendo todo lo posible Por despertar a Shigaraki Para que le dé Nuevas órdenes a magia Al mismo tiempo Está intentando Motivar a los que están ahí Para que hagan algo Mientras que Mr. Compress Está intentando Analizar toda la situación Está intentando Analizar Cómo poder utilizar Su Kosei Para poder Ser de utilidad A la liga O sea realmente Lo que están haciendo Los villanos Es algo sorprendente Porque estamos viendo También Una evolución Y estamos viendo También En un crecimiento En cuanto a todos ellos O sea realmente Aquí En este punto Tanto los héroes Como los villanos Han demostrado Ser Vaya Un soporte Bastante potente Dentro de este anime Y pues bueno Otra cosa Ya para finalizar Con esto Es acerca de Gigantomachia Y es que Vemos que el tipo Pues O sea realmente A pesar de ser un monstruo Así tan potente Y todo lo demás Era como inevitable El pensar Loco Cómo se van a bajar A este A esta bestia Porque O sea realmente Es imparable Gente con Kosei De Gigantización Ya lo intentaron No se pudo Gente con Kosei De Endurecimiento Como Kirishima Ya lo intentó No se pudo Gente potente En fuerza Como Fat Gum Como este Tamakigi Ya lo intentaron Y fallaron Hasta Mirio Ya le intentó Dar puñetazo Y tampoco O sea loco Gigantomachia Era algo imparable Cómo carambas Se va a destruir Pues aquí Nos dio Horikoshi Una respuesta Bastante interesante Una propuesta En la cual Vemos como Gigantomachia Al pasar A varios enemigos Y al estar Durante tanto tiempo En movimiento Y al estar Durante tanto tiempo Sobre explotando Su Kosei Porque ya hemos visto Que el tipo Agarró Power Up El tipo se transformó Y el tipo Echó bastante Ya por intentar Moverse Pues era inevitable Que su energía Se fuese agotando Y sumándole aparte Todos los litros Que le metieron De sedantes En su cuerpo Y esos sedantes Gigantomachia Ya demostró Ser un monstruo Al aguantarlos Pero aún así El tipo lo aguanta Pero Esos sedantes Todavía continúan Haciendo efecto Y en el momento Que Gigantomachia Más luchaba Y más débil Se hacía El tipo Era un poco Más Era un poco Más débil Ante los efectos Del sedante Por lo que En su momento Cuando Gigantomachia Ya violó todo Para intentar Zaparse de las Altaduras De Big Genies Fue el momento En el que cayó Y el momento En el que Los sedantes Terminaron Haciendo su efecto Por lo que Gigantomachia Terminó cayendo O sea Fue algo Bastante genial Que hizo Horikoshi Para justificar El como una bestia Como él Termina cayendo Ante todo Este grupo De héroes Y pues bueno Esos fueron Todos los comentarios Fue todo lo que Tenía que decir Acerca de Este capítulo De Boku no Hero Academia Como ya vieron Hubo cosas Que me han encantado Hubo cosas Los cuales Me han hypeado Muchísimo Y todavía Hay algunos detallitos La verdad Es que Amo que haya regresado Mirio Pero la forma En la cual Regreso Nada me gustó Para nada Pero bueno Vayamos a ver Que tal estará El final De este arco Que ya es El próximo sábado Y la verdad Estoy emocionado Porque ya Boku no Hero Me ha demostrado Que entre menos Cosas espero Más sorpresas Me tiene ahí preparado Pero bueno Si quieren ver El final De este arco Conmigo Abro un momento Spam Y los invito A unirse A mi cuenta De Twitch Aquí abajo En la descripción Y en los comentarios Hay un link Con todas mis redes sociales Incluido mi cuenta De Twitch Para que le den Y podamos ver El final De este arco Juntos También te invito A que le des like A este video Si es que te ha gustado No sabes lo mucho Que te agradecería eso También aquí abajo Está el botón De suscribirse Y la campanita Para que le des Y YouTube te avise Cada que suba Un nuevo video También te invito A dejar comentarios Coméntame Que te pareció Este capítulo Coméntame Que te parece Todas mis opiniones E ideas Si estás de acuerdo Si no estás de acuerdo Cualquier cosa Es bien recibida Puedes dejarlo Todo aquí abajo En los comentarios Que los estaré leyendo Y ahora si Ya me retiro Ya no tengo nada más Que decir Nos vemos Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video Porfa Si te gustó Regálame un like Eso me ayudaría muchísimo Dale al botón De suscribirse Y no te olvides De la campanita Para que YouTube Te avise Cada que suba Un nuevo video Sígueme en mis redes sociales Para estar en contacto Acá te dejo Otros videos Que tal vez te interesen Muchas gracias Por todo Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós Adiós